Orar, reflexionar, actuar en este tiempo de Adviento y previo a la Navidad, con la palabra de Dios que nos habla en nuestro idioma, directo al corazón. Para recordarnos que a través de nuestra hermana agua, estamos llamados a sumergirnos en la sabiduría del Espíritu Santo. Y en esa espiritualidad trinitaria de San Francisco de Asís, recordar que estamos cumpliendo 800 años de la representación viva del nacimiento del Salvador en el pesebre. De manera que entendamos que nuestra casa común debe convertirse en un hogar común de toda la familia creada por Dios. Y así, cada territorio sea una porciúncula para alabar al Creador junto a Santa María y Los Ángeles. ¿Qué mejor manera que aplicar los siete objetivos de la Plataforma de Acción Laudato Si? Sabiendo que un plato puede ser la acción de gracias para compartir alimento como hermanos. Y hacer que los frutos de la hermana Madre Tierra, también del trabajo de cada hombre y cada mujer, sean ese pan que alimenta, que nutre. La alegría, la alegría, la alegría, el evangelio, evangelio y gaudium. Y que encendamos de esperanza con este gaudete absolutamente todas las horas. Y que la transición del Adviento a la Navidad sea llena de evidencias, de sentimientos, de pensamientos, de comportamientos con los cuales alabamos al Creador cuidando la creación de la que somos arte y parte. Paz y bien y santa alegría, la alegría del evangelio.